Hoy Mayales Plaza se encuentra cumpliendo 9 años, es por ello que tiene programado un sinnúmero de actividades para festejar su aniversario junto con sus clientes. Día sábado, es decir mañana, tenemos recorrido en Willy, invitarlos a todos porque desde las 4 y media pueden acercarse para que vean salir todos los Willys. El día domingo, 11 de la mañana, tenemos Eucaristía Solemne en Acción de Gracias por estos 9 años, invitarlos a todos para que participen. El día domingo a partir de las 4.30 en nuestro parqueadero externo tenemos un show de Navidad y el encendido de luces. Y el día lunes festivo van a encontrar a todos nuestros emprendedores. Esta es una asociación de dueños de Willys que se sumaron a nuestro aniversario, ellos van a hacer un recorrido por la ciudad y quiero invitar a todos los que nos ven a que puedan venir a Mayales Plaza a hacerlo salir. Ellos van a salir de acá y ellos regresan nuevamente al centro comercial. A que se tomen su foto y puedan disfrutar de este paseo en Willy con nosotros también. Estamos felices porque a través de la Asociación de Centros Comerciales Nacional, ACE Colombia, recibimos la certificación en su máximo reconocimiento por sostenibilidad. Hemos anunciado a toda la ciudadanía que ahora somos sostenibles y esto no es más que entregarle un poco al medio ambiente de tanto que nos ha dado. Estamos regulando toda la administración de nuestros recursos. Si tú haces un recorrido por nuestras instalaciones, ahora aprovechamos muchísimo más la luz natural, el recurso hídrico y los residuos también van a una fundación que nos ayuda a dignificar la labor de los recicladores. Hemos trabajado por ser líderes en el mercado. Hoy lo somos y este noveno aniversario es reiterarle a toda la comunidad que estamos listos para recibirlos, para sorprenderlos y que cada vez que regresen a Mayales sea una excusa para disfrutar de un buen helado, de un buen plato de comida o de toda la moda que traen nuestras marcas. Si bien Valledupar es una ciudad que nos ha entregado muchísimo, estamos nosotros entregándoles también una calidad de espacio para disfrutar en familia. Si nos visitas tienes unos parqueaderos muy fáciles de llegar, tienes unos pasillos amplios en los cuales puedes disfrutar en familia. Encendemos luces el día domingo en nuestro show navideño, eso es como entre 6 y 7 de la noche el encendido de luces y de ahí en adelante queda toda la experiencia de Navidad que trabajamos desde casa y que pues bueno, nos preocupamos mucho por todo lo que va a vivir nuestros clientes. Entonces desde el día domingo ya está toda la magia suelta de la Navidad y por eso viene Santa.